¡Cómo te extraño, mija! ¡Diactos! ¡Locos! Hoy te veo arreglada Porque ya no quedo atada Y mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Tu recuerdo, tu sonrisa Y encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti La suerte en mi cama, ella que me ama Y encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti La estuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor se parece más a ti Y como es ser pa' olvidarte mi amor Si todo el tiempo estas aquí En mi mente, en mi alma, en mi corazón Te amo, te amo Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Y mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Tu mirada me hipnotiza Tu recuerdo, tu sonrisa Y encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti La estuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti La estuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor se parece más a ti Te amo, te extraño